¿Qué está pasando, mi gente? Bienvenido a otro vlog. Digo, si se puede llamar vlog porque hoy es domingo, hoy estamos a 20, ¿verdad? 20 de octubre, domingo. Hoy es mi día libre. Hoy se hace lo que yo diga porque aquí en casa mando yo. Yo soy el que mando. ¿Cómo es? Que yo soy el que mando aquí. ¿El qué? ¿Y el patio? ¿Qué te hace el que mandas tú? El patio, míralo ahí. No, ¿por qué hacerlo? ¿Hacer el patio? Claro. ¿Hoy? Sí, hoy. Pero es mi día libre. No importa, hay que hacer el patio hoy. Voy a bragar con el patio, pero no fue porque ella me lo dijo. O sea, no fue porque Carla me lo dijo. Es porque yo lo decidí así. Vamos a hacerlo. Para que ella se sienta bien, es para complacerlo. Aquí en casa mando yo. Que quede claro. Bueno, esto es lo que tengo que hacer. A ver si puedo bajar este mini monte que desde María para acá, esto ha seguido para acá, para el patio de casa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como les dije ahorita, no lo hice porque me mandaron, es que como yo dije que aquí mando yo, y aquí se hace lo que yo diga, pues yo dije que iba a hacer el patio porque fue buena idea cuando Carla me lo dijo, buena idea, así que vamos a hacerlo. Y ya está casi casi. Oye, cuando se metan en el monte, voy a llencar con camisa manga larga. Bueno, ya el patio lo hice, lo hice porque quise. Ya estaba, me hice un cerquillito también, voy a ponerme un poquito lindo. Pregamos con el espacio de nuestra niñita, que ya prontito viene, y ustedes lo saben. Y al fin, hacer lo que quería hacer desde hace rato, meternos rato al Netflix, así que, thank you very much. Vamos a ir al Netflix, vamos a ir a Walmart ahora. Necesito ir a Walmart. Yo dije, aquí mando yo, y voy a ver Netflix, vamos a ver Netflix, yo voy a ver Netflix. También fue decisión mía, es que Walmart es mi segunda casa. Y analizándolo bien, pues, no es mala idea venir a Walmart ahora. No fue porque ella lo dijo, estás loco, estás loco. Aquí mando yo. Aquí mando yo, doctor. Aquí mando yo. ¿Quién manda aquí? Aquí es que dan las cosas claras, ahí. El de la decisión de venir a Walmart fue mía. Eso fue otra idea, me voy a ir a contra verla. En vez de verla a Netflix, pues, podemos ir a Walmart. Voy a un par de vueltitas y a ver si gasto algo. ¿Qué manda soy yo? Claro, 25 o no, 25. ¿Verdad, chequen, verdad? Creo que sí. ¿Viste lo que les digo? Mira, siempre termino con algo. Por cierto, yo soy Team DC. No me es DC, papá. A mí, Marvel me gusta, está brutal. Pero, eso es para niños. Para mí es DC. No está mal, la de Ingame no está mal. Está bueno, una buena, buena película. Pero, Team DC. Está avanzando en llevarme un jueguito. ¿Llevarte un jueguito? Tienes que escogerte uno, entonces. ¿En qué? Uno de los dos. ¿Llevarte la película y el jueguito? No, los dos, uno de los dos. Ok, bueno. Activa el juego. La película y el jueguito. Esto está roto. Y yo, acabamos de llegar. Así que, esto sería todo por hoy. Yo creo que quedó súper claro de quién es el que manda aquí en casa. ¿Verdad que sí? Porque aquí es el que manda Zoe, mira. Quedó súper claro. Está soñando, ¿verdad? Súper claro. Espera, este reguerito de aquí. No, no ignoren eso. Eso fue algo que saqué en el cuarto. Ignoren eso. Esto no está en el video. Esto no. No es reguerito ese, porque esa es mi princesa. Esa es mi reina. No te escondas. Espérala ahí. De hecho, tiene a la hija. De tiene a la hija de la cámara. Bueno, nada, mi gente. Gracias por ver este otro videíto. Son cosas, ocurrencias que se me ocurren. Así que, gracias por todo. Y acuérdense, mira. Ya lo es pepa. No es por nada en la cámara. No es la cámara, soy yo. Nada, mi gente. Dios los bendiga. Cuídense. Estoy viviendo. No es por nada. No es por nada. No es por nada. Salve. No es. 16 14 15